Hola amigos de YouTube, aquí, como dicen, con la llorona, tal vez es porque no tenga con quién desahogarme, y hay muchas cosas. La vida es como un giro, o sea, hay gente que te defrauda, gente que te apuñala, y tras de eso, estoy atravesando por una peor cosa de que, que no quiero que pase. Pero tal vez, ojalá mi perrita, pues se me recupere, estoy dando pues suero de niños, de sabor, voy a dejarla adentro, adentro con la puerta abierta, porque ella sí entiende una parte, cuando ella tiene pues sus ganas de hacer sus necesidades, ella sale afuera. Pero me duele, me duele tanto, yo le dije, chispachis, por favor, no me deje, no me deje. No, 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 no Me mojé demasiado y ya estuvo ahí, está, está, está ahí, está ahí, siempre me mojé con uno. Y saber de qué hace años, hace años, me acuerdo de que yo una vez cuando estaba muy delgada y antes que estuviera tatuada, me había dado un virus tan fuerte, tan fuerte que yo me descompuse la pulpería. Me llamaron la ambulancia y la perra se quedó ahí, ahí hasta que yo llegara o pensó que yo estaba ahí, estuvo ahí y eso me parte el alma porque veo que aunque no te den pues ni siquiera ni arroz de frijoles o algo, es un amor incondicional. El de un animal que de cualquier hijo de puta persona que haya aquí en este mundo, en este mundo sinceramente. Porque le digo una cosa, hasta, como digo yo, hasta las personas que uno trae al mundo son unas ratas, son unas grandísimas ratas que no tienen consideración de muchas cosas. Porque yo, en lo personal con lo que me hicieron hoy, en vez de ayudarme en una cosa, me apuñalaron, me apuñalaron, o sea, me apuñalaron varias personas. Y, es cierto, no tengo, no tengo para hallar a mi perra, no estoy pidiendo antemano nada, nada para mi perra. Si, si tienes que morir, no puedo acertar. Y también, son una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Esas cinco personas, como dijo una persona que lo tengo aquí agregado en YouTube, en YouTube, como le dijo a mi hija, en un chunché ahí, que Dios la bendiga. Así le digo, a esos cinco puñales, cinco puñales, que Dios lo bendiga. Si ahorita estoy mal, el día mañana, mire, el día arriba, y esa personita, que lo tengo aquí agregado en mi canal, sabe de que él se ha jalado tantas tortas, que según a él le convienen. Que a él le convienen a su bienestar, y cuando menos percata, tome, porque no sabe hacer ni las cosas bien, a esas cinco lacras, lacritas. Que Dios los bendiga. Pero eso sí, el día que yo tenga que hacer lo que tenga que hacer, que tengan huevitos y tetas, y no estén solapando a una persona. Y una vez, así como son unos grandísimos judas, así sean judas con esa persona irresponsable. Porque esos cinco judas, no saben si yo tengo que hacer cosas o no tengo que hacer cosas, para yo pagar lo que debo. Lo que debo. Y si yo tengo que hacer, para pagar las cosas, a esas cinco personitas, los judas, que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Sí, como así me le dijo este quinto judas, que Dios lo bendiga. Porque este juditas, no le vamos a poner números. Este juditas, sabe muy bien, quién le está dando de hartar, quién le está dando de hartar. Pero bueno, ojalá que cuando esté, ese es el grandísimo problema, ojalá no solapé, no lo solapé. Porque yo ya tomé hasta una decisión también drástica. Yo tomé una decisión drástica. Yo no tengo que andar buscando cómo darle de comer a una persona que no ande agradecido consigo mismo. Yo no tengo que andarle buscando comida. Así que, ¿qué hace esa persona? Se me vino muchas cosas encima ahorita. Y lo que verdaderamente me duele, ¿sabe qué es más? Mi perra. Que ese cierto judas. Porque ese cierto judas tiene varios, cuatro judas que le pueden dar de hartar. Me pueden dar de hartar. Así que me duele más mi perra. Me duele mi perra. Porque ahorita no tengo ni un cinco. Es lo único que valgo es de un suelo de niños que tengo ahí desde hace tiempo sin abrir nuevo, nuevo. Ahí iré al refri y le estoy dando para que se hidrate. Ahí está echadita. Aquí adentro le tengo la puerta abierta. Para que, pues, haga lo que ella siente sus necesidades. Aunque ella no tiene absolutamente nada. Espero que no sea el burpavirus o algo así. Ojalá no lo sea porque... Ya es una muerte, pues, muy difícil. Y la tendría que dejar, pues, sufrir porque no tengo ni los dedos. Ni los dedos ni siquiera ni para darle aunque sea una muerte. Una muerte, una muerte digna, digna, digna de que ir de poderla dormir a mi perrita. Que la he tenido ahí por muchos, muchos años. Y no crea un animal. Creo que uno debería darle más amor que varios húbas. Varios húbas, sinceramente. Mi amor. Mamá. Chipa. Ya tomó agua, por dicha graza. Dios, tomó poquitico, pero tomó. Es para mí esa alentador. Mamá, vea, le voy a dejar. Abierto la puertita, mami. Como se me parte el alma. Chipa. Eso, échese. Ahí tiene las comiditas, por si acaso tiene hambre. Chipa. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad, mi amor? Vea, a pesar de que todo, ella se levanta. Ella no parte de tantas personas tan jugadas. Nada más, ya sabes, no me deje, chispita. No me deje. Mi amor preciosa, mi negra preciosa, ¿verdad? ¿Verdad, mamá? Así somos las personas tan egoístas. Que está con los animales también, yo sé que está viejita. No recuerdo una vez. ¡Vuérdala! ¡Vuérdala, macho! Vea, se le está comiendo la comida. Machito. ¡Travieso! No se coma la comida, chico. Yo hice un cara a ver con nosotros. ¿Dónde está la chispita de mamá? ¿Dónde? Lía, Lía, mi amiga Lía, mi moronga preciosa que la amo. Ella cuando viene, cuando viene, de vez en cuando, una vez perdida, chispa le sale. Primero que yo. Hasta se monta en el carro. Se monta en el carro. Se emociona. Mi amor, no me deje más, no me deje, porfa, no me deje. No me deje más, no me deje más.